Pues yo, después de 12 años de historia y más de 5.000 niños, me ha gustado, bueno, tengo muchas Marías, tengo muchos Jonathans, muchas Jennifers, muchos Pacos, pero esta mañana os voy a contar esto de Abdul, porque no sé si lo conocéis, Abdul, no majo. Abdul, bueno, la verdad es que habla poco, más que hablar poco, no entiende, porque Abdul tiene 8 añitos y recién llegó de Pakistán y valvucea un poco inglés, pero no entiende el católico cristiano, entonces acaba de, en el mes de febrero, entrar en la escuela y Abdul está totalmente perdido, ¿no? No puede comunicarse, no puede entender, la propuesta no le entra. Él es atento, pero no entiende, el lenguaje es nada verdad. Pero entonces, empieza la magia, es el espacio de su casa, son dos horas, donde un coreógrafo, Sebastián, propone a Abdul y a sus 20 compañeros, pues, empujar el aire, diseñar con el codo, tirarse al suelo, hacer croquetas, construir con el cuerpo del otro, y eso lo entiende, eso puede, él está totalmente entregado, participa, ríe, se lo pasa genial, se siente en esas dos horas que dura el taller de su danza, cada semana, que está, que forma parte de él, y que su voz, aunque no entiende el idioma, es oída y es respetada, mira y es mirado, y no solo eso, porque lo que Abdul no sabe aún es que, al final del curso, irá a una cataractos con sus 30 compañeros y actuará con 750 otros niños en ese mismo día, y podrá entender que forma parte de su clase y de un matrix mucho mayor que él mismo, de muchos niños que bailan con coreógrafos profesionales de las escuelas públicas de Barcelona. Gracias.